En los tiempos que corren la preocupación medioambiental va camino de convertirse en una auténtica paranoia. Y ella no es ajena a las marcas de coches, que cada vez se afanan más en reducir tanto el consumo como las emisiones de sus modelos. Mazda no es un caso especial, eso sí, nos ha traído algo absolutamente único. Ya no es que sean motores más pequeños, que desactiven sus cilindros o que cuenten con transmisiones que se desacoplan en marcha, es que directamente nos ha presentado Skyactiv-X, una tecnología pensada para motores de gasolina que funcionan a compresión, como los diésel. Hoy vamos a probar el primero de ellos en este modelo, un CX-30 que además es absolutamente inédito, el primer subcoupé de la marca nipona. ¿Nos acompaña? Nuestro protagonista del día pertenece a uno de los segmentos más de moda del momento. Mide 4,40 metros de largo, 1,80 de ancho y 1,53 de alto, de modo que es 6 centímetros más corto y 10 más alto que un Mazda 3, con el que curiosamente tampoco comparte distancia entre ejes. Y es que la del CX-30 también es algo más corta, 2,66 metros frente a los 2,72 del compacto. Pero entonces, ¿qué ventajas reales aporta respecto a este? Pues especialmente esto que estáis viendo. Acceder a las plazas delanteras y también a las posteriores de este CX-30 resulta bastante más sencillo que hacerlo en un Mazda 3, por ejemplo. Se agradece y mucho esa altura extra que ofrecen, la apertura de las puertas es muy generosa y además el puesto de conducción que nos queda es realmente elevado. Es verdad que esto no conlleva siempre que una visibilidad sea mejor en este coche que en un turismo convencional y es que, por ejemplo, aquí tenemos un parabrisas bastante corto y unas ventanillas tanto laterales como traseras que también son bastante, bastante pequeñas. ¿Cómo lo resolvemos? Pues con sistemas como este de visión 360 que se maneja realmente fácil y que es un extra que yo consideraría imprescindible en este CX-30, aunque como veréis, hay mucho más. Las plazas traseras también son cómodas, suficientes para dos adultos de talla media, y el maletero tiene 72 litros más de capacidad que el del Mazda 3 y esos son 430 litros que unidos a sus formas regulares y sus posibilidades de modularidad hacen que resulte muy práctico en el día a día. No lo son tanto algunos asistentes a la conducción como el detector de fatiga, el de mantenimiento de carril o el avisador de peligro de colisión, que tienden a ser algo intrusivos si no ajustamos su funcionamiento en el nivel de sensibilidad más bajo, algo que por otro lado se puede hacer de forma muy sencilla. Por lo demás, en carretera el CX-30 resulta absolutamente agradable por confort de rodadura, precisión de guiado y dinamismo, gracias sobre todo a un chasis con una puesta a punto excelente, un cambio manual de 6 marchas delicioso y una dirección realmente comunicativa. Pero te estarás preguntando ¿qué hay del motor? Bueno pues en carretera nos encontramos con que este nuevo motor Skyactiv-X de Mazda es tan suave y tan silencioso como todos sus motores de gasolina que hemos conducido hasta ahora. Pero es verdad también que tiene ciertas peculiaridades en su funcionamiento como por otro lado no podía ser de otra forma. Las principales a tener en cuenta es que estamos ante un motor de carácter tranquilo que no tiene ningún tacto deportivo ni lo pretende y es que tenemos un 2.0 atmosférico que va unido a una pequeña unidad eléctrica de 24 voltios y a su vez a un pequeño compresor que lo que hace es que a bajas vueltas siga teniendo esa respuesta tan característica en los diésel y nos ayude por ejemplo a circular en ciudad o en el día a día o incluso en carreteras convencionales también a velocidad sostenida de forma totalmente como lo haríamos en un diésel en marchas largas sin necesidad de subirlo de vuelta sin necesidad de hacer grandes acelerones. Estamos en definitiva ante un motor que con este funcionamiento especial que tiene logra que los consumos sean realmente bajos sin hacer nada especial. El sistema SP-CCI de Mazda está prácticamente todo el rato operativo como podemos leer en la pantalla que tenemos ubicada en el centro del salpicadero y que es de 8 pulgadas y presenta una lectura inmejorable para no desviar demasiado la vista de la carretera y en definitiva este funcionamiento es realmente satisfactorio. No esperes que los 180 caballos y los 224 newton metro de par estén siempre disponibles porque la verdad es que no lo están el par máximo se entrega a las 3.000 vueltas la potencia a las 6.000 pero si lo que quieres es conducir de forma tranquila y relajada en el día a día lo cierto es que notarás como el consumo se mantiene entre los 6 litros y medio y los 7 a los 100 son cifras realmente sobresalientes teniendo en cuenta el funcionamiento y sobre todo la potencia de este motor. A todo lo dicho hay que añadir que el sistema de hibridación ligera del CX30 una unidad eléctrica de 24 voltios no sirve para impulsar el vehículo por sí sola pero sí para que el motor térmico se olvide de alimentar a todos los dispositivos electrónicos del coche y además ahorre energía en determinadas fases como el arranque. Por supuesto la etiqueta eco de la DGT también está asegurada gracias a este sistema y sólo es uno de los múltiples avances tecnológicos que incorpora un coche realmente sofisticado como este. Bueno pues así es el Mazda CX30 un modelo realmente versátil polivalente con un diseño de los más elegantes de su clase y una buena calidad de fabricación está disponible desde 32.875 euros en este acabado que habéis visto que es el Zenith Safety White. Todo lo demás de este coche ofrece pocas dudas y quizá el gran interrogante que hemos despejado hoy es su motor SkyActive X. Sabemos muchas más cosas del mismo aunque hay otras que la verdad siguen siendo un misterio.